Elina, quisiera, te doy otra noche bella, otra noche bella Elina, quisiera, me compro otra botella Sola se levanta y el sol en la ventana Después de haberlo hecho toda la madrugada Todavía la andan buscando Bebiéndose fue y no ha vuelto Elina, quisiera, le doy otra noche bella, otra noche bella Elina, quisiera, le compro otra botella, otra botella Elina, pidiera, la tomo a mi manera, como ella quiera Elina, se entrega, le doy todo lo que quiera Yo la conocí, en un lugar especial, una noche pa' recordar Detrás de ella me fui, como un loco con su locura Quería una nueva aventura Nos pasamos de cupa y les cuento que ella es una dulzura La llevé pa' mi casa, nos besamos, hicimos travesuras Y ahora la tengo en mi habitación, su cuerpo me quemas la tentación Ahora le puse una condición, que se mueve y que no pare sin ropa Elina, quisiera, le doy otra noche bella, otra noche bella Elina, quisiera, le compro otra botella, otra botella Elina, pidiera, la tomo a mi manera, como ella quiera Elina, se entrega, le doy todo lo que quiera Le doy lo que quiera a la nena, se agarra mi cadena Cuando estás solita, soy el que el vacío le llena Es que empiece y nunca frena, sacude lo morena Lo eres tú, el plato favorito de mi cena Bajo la luna llena, coge bombi plena Si no llego a tiempo, se mata sola la nena Tú no la encadena, es más suelta que la rena Se me pone loca cada vez que escucha el tema Sola se levanta y el sol en la ventana Después de haberlo hecho toda la madrugada Todavía la andan buscando Debiéndose fue y no ha vuelto Elina, quisiera, le doy otra noche bella, otra noche bella Quisiera, le compro otra botella, otra botella bella Viviera, la tomo a mi manera, como ella quiera Si no llena, se entrega, le doy todo lo que quiera Ajá, Justin Quiles, J. Quiles, The Promise Dímelo DJ Chino Nenus, el ingeniero Control de calidad Rich Music What up Miami Ajá Personal Remix Personal Remix Personal Remix Personal Remix Personal Remix Personal Remix Gracias.